Vete con ella, vida, puede ser que tú la quieres, aunque no me lo digas, a ella no la olvidas. Vete con ella, vida, que sean muy felices, vete con ella, mi amor. Vete con ella, vida, que sean muy felices, vete con ella, mi amor. Vete con ella, vida, que sean muy felices, aunque no me lo digas. A ella no la olvidas, vete con ella, vida, que sean muy felices, vete con ella, mi amor. Vete con ella, vida, que sean muy felices, vete con ella. Vete con ella, vida, que sean muy felices, vete con ella, mi amor.